Pero por la parte física, ¿no? Entonces, no, eso marca, obviamente, el ritmo de nuestra vida. Yo tengo una consultora, tenemos una consultora en Yus, que me dijo, ¿sabes por qué te va bien a ti? Y yo, ¿por qué? Porque tú eres bonita. Y yo, Dios mío, entonces estamos fregados todos, porque si yo no me siento bonita, si yo, Claudia, no me siento bonita, ¿no? Y en algún momento pierdo, que así de, estoy fea, entonces ya no podemos ser consultores de Yus, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es como cada uno vemos el mundo, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de eso un poquito al principio, de nosotras mismas, ¿no? Nuestro cuerpo. Y con Yus entendemos cada situación, ¿sí? Cada situación de nosotras como mujeres, y no porque sepamos mucho más que los demás. Es simplemente que como mujeres, nosotros también lo estamos viviendo. O sea, también la bonita se siente fea y la fea también se siente bonita. ¿No? La gorda se siente segura y sale con un traje de daño, ¿no? Que dices, de verdad, yo sí admiro a la gente que sale así, con un bikini chiquito y con unas curvas muy pronunciadas. Y dices, o sea, ¿en serio? Qué padre autoestima. No se ve bien para mí, ¿no? O se ve bien, no importa, pero ella, lo importante es ella cómo se siente, ¿no? Y dices, qué rico tener esa autoestima, de que no me importa que se me vean, ¿no? Yo, yo así salgo, ¿no? Y de nuestro Yus, que entiende esta situación, ¿sí? De la autoestima, de la mujer plena, ¿sí? Desde nuestra perspectiva de salud integral, podemos ayudar a muchas mujeres, ¿sí? Y hablo de la autoestima, hablo del cuerpo, porque de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Entonces, les dejo a, lo mejor que tenemos, les dejo a Gaby, ¿sí? Pues lo mejor que tenemos somos nosotras mismas, pero sobre todo nuestra esencia, ¿sí? Nuestra esencia, nuestra, el cuerpo es, el cuerpo es meramente un sobre que tenemos que cuidar porque a través del cuerpo vivimos, pero, pero somos un ser integral, somos un ser completo, no solo somos cuerpo, no solo somos mente, sino somos un todo. Entonces, lo mejor que poseemos en este mundo, el mejor regalo que tenemos para esta vida, la mejor herencia que nos dieron nuestros papás, es a nosotras mismas, ¿sí? O sea, cada una de nosotras vale por lo que somos, somos seres únicos e irrepetibles, ¿de acuerdo? ¿sí? Y bueno, para crear una buena autoestima o una buena autoimagen o un buen autoconcepto, ¿sí? Algo que tenemos que entender desde el principio y a mí me costó mucho trabajo entenderlo y bueno, no quiero criticar, pero crecí en una sociedad, en una ciudad más pequeña, en una ciudad pequeña donde la sociedad era más rígida, en donde tenías que ser súper delgada. Cuando yo era adolescente, me acuerdo que eran todas como tablitas, ¿no? O sea, y yo no calificaba, ¿no? Entonces, este, aprendes muchos mensajes de los de afuera, ¿no? Pero tienes que entender que no somos seres, o tenemos que entender que no somos seres perfectos. A mí me llevó tiempo entender que ningún ser humano es un ser perfecto, ¿sí? Y estamos en constante evolución. Tenemos, estamos, estamos siempre aprendiendo, estamos siempre decreciendo. Vean si ustedes, cada una de ustedes, cómo era hace un año, qué pasaba con ustedes hace un año, ¿sí? Y la verdad es que a veces la vida te va dejando huellas, pero las huellas te sirven, o situaciones difíciles en la vida, que lo único que te sirven es para aprender, para crecer y para ser mejor, si es que lo sabes tomar, lo sabes, lo sabes cómo se aprovechar, ¿no? Y rápidamente, bueno, entonces, entendiendo que somos seres en evolución constante, ¿sí? Yo voy a fijarme un autoconcepto, y ustedes díganme y escríbanme la respuesta correcta. Mi autoconcepto está basado en por cómo yo me veo, en por lo que tengo, en por quién soy, en por lo que hago. Escriban, escriban, por favor, qué creen que nos crea nuestro autoconcepto. Vuelvo a repetir, por cómo me veo, por lo que tengo, por quién soy, o por lo que hago. Ok, por quién soy. Entonces, yo soy, yo soy un ser único, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar el cómo amarnos a nosotras mismas, cómo me amo a mí misma, cómo me aprecio a mí misma, qué hago para sentirme bien. Clau, ¿seguimos? ¿Sí? Este, bueno, amarse uno mismo es muy importante. Yo, a alguien le decía, ay, yo no me acuerdo a quién le, a una de las consultoras, me acuerdo que le dije que hace dos años yo llegué a vivir en este departamento sola, ¿sí? Sola, ay, jala, me moría del susto, temblaba de él. Hijo, voy a poder vivir sola, ¿cómo me va a ir? ¿Me va a dar miedo? Voy a poder, ¿cómo me voy a sentir sola? O sea, todas las preguntas que se me venían y me prometí a mí misma ser tolerante conmigo misma. ¿Por qué? Porque no soy un ser perfecto, porque diario tengo un reto diferente que vivir, ¿sí? Y creo que todos así vivimos, ¿no? Entonces, el aprender a ser tolerante con nosotros mismos, el aprender a amarte como eres, que estás en proceso, que estás aprendiendo, que estás mejorando cada día, ¿sí? Entonces, la autoestima no es felicidad, es valorarse uno mismo y entender los retos de la vida y superarlos. La vida nos pone obstáculos, no para quedarnos de víctimas, sino para ser mejores, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Seguimos? A ver, Clau, no te oímos, estás hablando, pero estás en mute. Ay, perdón. ¿De quién depende? ¿Sí? ¿De quién depende? Ya lo dijo Gaby, ¿no? De mí, de mí y de mí, ¿sí? Entonces, cuando oímos gente que dice, es que si mi esposo me hubiera dejado hacer lo que me gusta, si mis hijos, cuando se vayan mis hijos, cuando se vaya mi esposo, cuando mis hijos crezcan, cuando tenga más dinero, cuando, cuando, ¿no? Y la verdad es que el cuidarme a mí misma depende de mí, ¿sí? O sea, obviamente cuando lo, si lo estás escuchando, ahorita vas a decir, ay, esa plática, como que ya que hablen de algo que me interese, ¿no? No rayen la pantalla. Alguien está rayando nuestro cuaderno. Este, cuando hablamos de esto, ¿sí? Es nada más como recordar que nosotras somos lo más importante y para poder cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia, a la gente que queremos, nos tenemos que cuidar nosotros mismos, ¿sí? Escucha tu cuerpo. Ajá. Muchas veces es de, ay, es que estoy cansadísima, ¿no? Pues duérlete, Margarita Torres, te voy a poner en news. Ahí estamos. Gracias, Margarita. Escucha tu cuerpo. O sea, si tienes sueño, duérmete 10 minutos. Si tienes comezón, ráscate, ¿no? Si tienes sed, toma agua. Pero no te hagas, o sea, no, siendo víctima de tu historia en ese momento, o sea, de, es que como tengo dos hijos, chicos, la verdad es que no me da tiempo. No, 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 yo, a mis hijos, yo, me voy a dormir 20 minutos. Ahí nos vemos, chicos. O sea, tienen 8 y 6. Mami, tengo hambre y yo tengo sueño. O sea, yo, no, obviamente las mamás dejamos mucho de hacer, pero dices, a ver, o sea, tengo la mano, este, con una venda, ¿no? O sea, chicos, ayúdenme a atender la cama, ¿no? Pero bueno, eso depende de mí, ¿ok? Bueno. Aquí, escucha tu cuerpo y tu corazón y atiéndelo, ¿sí? Entonces, ahorita te vamos a enseñar cómo las personas que estamos en news, que llevamos mucho tiempo, no es que tengamos una mejor autoestima, ¿sí? Pero hemos tratado de no basar nuestro, nuestro destino, digamos, nuestra autoestima, nuestra forma de ver la vida, en el trabajo que tengo, ¿sí? Porque entonces, si en el momento que se me acabe mi trabajo, me cambia la autoestima, o en el cuerpo que tengo, porque a lo mejor me tienen, o sea, me veo perfecta en bikini y me tienen que operar de repente para sacarme un fibroma y entonces ya no me queda la panza como yo la tenía, o la gente perfeccionista, ¿no? Las mujeres, ahorita hablábamos, Gaby y yo, de una amiga que tenemos, que a veces el perfeccionismo, ¿no? Cuando se les sale de control, pierde la autoestima, imagínense, ¿no? Porque está basada en los demás. Entonces, vamos a ver cómo Just puede ayudarnos con, a sentirnos mejor. Pero, ¿de quién va a depender? De ti. Tengo algunas clientas que me encantan, las amo, las quiero. Clau, tengo 17 productos de los cuales, o sea, no sé cómo usarlos. Bueno, primero eso se llama autorrobo, ¿no? O sea, no me amo, no me amo, entonces me voy a comprar muchas cosas para sentirme bien, ¿no? Entonces, ya compro, ya todos los productos de Just tienen un uso y lo, de casi todos los días, si les puedo decir, ¿no? Úsalos, úsalos, depende de quién, de ti, ¿sí? También me contaba otra señora ayer, me dijo, es que mi esposo me criticó, me dijo que los productos de Just solían horrible, que me hiciera para allá. Ahorita que estuvo enfermo, me dijo, gracias. Y, ¿saben qué? Se los voy a vender. Porque no se vale que me haya tratado así todo este tiempo, ¿no? Gracias, gracias, que la vida nos va dando oportunidades para salir adelante. Entonces, bueno, vamos a ver, como depende de mí, les voy a dejar a Gaby para que les cuente un poquito de estos dos productos de los que vamos a hablar. Bueno, aquí tengo el sándalo, que es uno de mis favoritos. Y, bueno, para las que no conocen mi historia, hace casi tres años yo perdí mi salud, perdí mi casa y enviudé, ¿sí? Y, pues, obviamente, muchas veces me despertaba y decía, híjole, ¿cómo le hago para empezar a vivir? ¿Cómo le hago para empezar a sentirme mejor, no? ¿Cómo le hago para enfrentar lo que tengo que enfrentar, no? Entonces, definitivamente, conociendo los productos y sabiendo que trabajan a nivel emocional, yo dije, ¿qué puedo hacer para sumar mi autoestima? Para sumarme el sentirme mejor, para sumarme el sentirme más yo y poder enfrentar el mundo. Entonces, bueno, una de mis mezclas que siempre he usado, porque soy de piel muy seca, es el sándalo. El sándalo es un producto, lo ven bien, ¿verdad? Aquí. El sándalo es un producto que se asocia mucho como un producto afrodisíaco, pero yo creo que es un producto afrodisíaco para uno mismo, ¿sí? A lo que voy es que te hace sentir bien. No conozco mujer que no se sienta bien con el sándalo, que cuando huele el sándalo, que cuando se pone un poquitito de sándalo en el cuerpo o se mete a un baño de sándalo, pone una cara de satisfacción, una cara de paz, una cara de decir, esto me lo merezco, ¿sí? Así, así, así. Ese es el sándalo, ¿sí? Entonces, yo lo que hago, gracias a Janet Lugo, que es una de nuestras líderes, que me enseñó, soy de piel muy seca. Entonces, todo el tiempo lo que hago yo, ay, esta novesita llegó anoche, bendito Dios, porque ya no tenía. En la loción cremosa de almendras, yo mezclo, tengo una, hago una pequeña mezcla, no la voy a hacer perfecta ahorita para que vean, si nada más simple. Ay Dios, que baje la leche de almendras. Relleno este frasquito que tengo años con él, ¿lo ven? Bien, más o menos yo calculo que es como de 30 mililitros, ¿sí? O no sé cuántos 100 onzas, porque yo pienso todavía en mililitros. Este, le pongo un chorrito de sándalo. ¿Por qué? Porque el sándalo me va a nutrir la piel, pero además el olor me va a nutrir el alma, ¿sí? Que eso es lo más trascendente ahorita en mí. O sea, yo quiero que mi alma, mi ser, mi esencia esté bien, ¿no? Entonces, le pongo un chorrito del aceite y además lo sumo con dos aceites más que ahorita vamos a seguir hablando de ellos. Las voy a dejar en suspenso. ¿De acuerdo, Clau? ¿Estás de acuerdo? Estás en mute otra vez. No te oyes. Oye, es que yo creo que alguien me pone en mute para acá. No. Pero ahí estamos. Bueno, esencia de sándalo. Gracias, Janet. Ok. Aquí tenemos, ¿quieres que les platique yo o tú les platicas de la loción cremosa de almendras? Sí, tú platicales de la loción cremosa de almendras. Ok. ¿Cómo le harás? Bueno, aquí me están preguntando que qué porcentaje. Miren, no soy farmacéutica, es receta casera, pero para este frasquito de 30 que es de una onza, yo le pongo, yo lo divido en fracciones más o menos para hacerlo al tanteo. ¿Qué será? Le pondré una octava parte de aceite de sándalo. ¿Sí? ¿Lo ven? Ok. No lo estoy haciendo completo porque me tardaría mucho. Ahora vamos a hablar, vamos a hablar de la loción cremosa de almendras. Clau, ¿me regalas la imagen, por fa? La loción cremosa de almendras es una loción que hidrata que nutre a profundidad, que nos ofrece elasticidad en la piel, que es excelente para piel áspera, para piel sensible, prolonga el bronceado, es excelente para bebés, ideal para embarazadas, evitar estrías, también ayuda a evitar estrías. Y si le ponemos sándalo y, por ejemplo, en las estrías, en las embarazadas, ponerle un poco más del aceite de aromable, del aceite corporal, nos va a hacer la piel aún más elástica. Entonces, si quieren ver una piel joven, una piel hidratada, aquí está esto. Y si le ponen aceites que nos van a sumar, como el sándalo, el aceite esencial de sándalo, es excelente. Ahora, volviendo al sándalo, acuérdense que también podemos tomar baños de sándalo. Baño en tina es una delicia, y huele divino. O ponerlo en el difusor, que aquí lo tengo, pero lo tengo con unos aceites que vamos a hablar más al ratito. Sí, alcanzan a ver el vaporcito, ¿verdad? Y también, por otro lado, podemos hacer pediluvios, podemos hacer un splash, podemos hacer muchas cosas con esta esencia. Pero el chiste, la gracia de la aromaterapia es que entre a nuestro cuerpo, que lo respiremos o que lo percibamos, que lo tengamos en nuestra piel para que llegue a nuestro cerebro. Entonces, seguimos, Clau. Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, antes de pasar a la siguiente imagen, yo les contaba el lunes que una, o sea, yo a mí me, así como dice Gaby, sí, mi piel es muy reseca porque yo tengo hipotiroidismo, entonces se reseca así de, que puedes escribir una cartita aquí, así todo blanco, así, este, y mis hijos igualitos, o sea, están así bien, 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 este, resequitos, ¿no? La cosa es que, bueno, es una, es algo que yo amo porque típico que te agarras así y dices, ay, no manches, o sea, qué rasposo está aquí, ¿no? Bueno, entonces, esa sensación de suavidad me gusta, no me gusta lo aceitoso, entonces, yo creo que a nadie, ¿no? O sea, hay que, bueno, no sé, yo espero que a la mayoría, no sé, que le guste lo que le guste, no importa, a mí no me gusta lo aceitoso. La cosa es que me lo puse, me fui al banco, o a, no es cierto, a una farmacia, me formo, y oigo al señor de atrás antes de que todavía, no sé, a esa distancia, yo dije, este señor tiene gripa, le tengo que dar un, un clínex con un ecazol, ¿no? Y, no, yo dije, no, o sea, yo cada vez me hacía más para adelante, porque, o sea, dije, va a estornudar en algún momento y me van a caer todos sus mocos en mi suéter, ¿no? No, la cosa es que me dice, discúlpeme por favor, qué exquisito aroma del perfume que trae. Me encantaría que me dijera cuál es, porque se lo quiero regalar a mi esposa, ¿no? O a mi pareja, no me acuerdo. Yo, no, es que no traigo perfume. O sea, yo no uso perfumes, ¿no? Sí, no uso. Y entonces, yo así, ah, le dije, ya sé qué es. Entonces, le doy mi tarjeta, le dije, es leche de almendras con sándalo, ¿sí? Le dije, y no nada más eso, te deja la piel espectacular. Y además, te levanta la autoestima, ¿sí? No nada más porque te sientes bien con tu piel, sino que además el sándalo tiene esos efectos, ¿no? De los que habíamos hablado. Bueno, vamos a hablar de la bruma corporal de rosas. ¿Saben qué me gusta? Ahorita les voy a hablar de los beneficios emocionales y un poquito físicos, ¿no? Pues es más emocional, pero me gusta, les voy a hablar de los beneficios físicos de la botella. Es buenísimo porque te cabe en cualquier lado, ¿sí? O sea, yo la traigo en mi bolsa y me encanta, no pesa, ¿sí? Es de 1.5 onzas o 45 mililitros. Está delicioso este, pero les voy a poner el videíto que me fascina, ¿sí? Ahí lo están viendo, ¿verdad? No. No, no lo están viendo. Ok. Vamos a compartirlo de otra manera. Bueno, lo que localices quieres que cuente, allá. Ahí está, pero saben que les voy a poner el volumen de mi computadora porque luego dice share sound. Ok, vamos a compartir. Es chiquitito, me encanta, no sé, me trae así, vuelanla, vuelanla. ¿Verdad? Eso huele. Este, este me vino, este rato. Este aroma es dulce, de las flotas, fresco. Este aroma es llave. Este aroma Se llama bruma corporal, ¿sí? es, cuando nos pasaron el video, dije, bueno, sí, o sea, siento, ay, perdón, siento que, que, que me puede gustar, porque a mí el olor de las rosas, me gusta, en general a las mujeres nos gustan las rosas, ¿no? Pero, cuando lo probé, dije, yo no uso perfumes, ¿sí? Pero, la, mis hijos, fíjense bien, mis hijos, cuando abrazan a mis amigas que, o sea, las saludan y les dicen hola, ay, ay, qué rico hueles, y yo, ay, o sea, yo tengo que hueler rico, para que me digan cuando me abracen, ay, qué rico hueles, mamá, ¿no? Porque así hueles a cebolla, mamá, ¿no? Yo no quiero oler a cebolla, quiero oler a rosas. Entonces, empecé a usarlo en las mañanas, me lavo los dientes, no sé qué, me pongo perfume en donde llegan ellos, ¿no? Que es aquí, me pongo una rosadita de rosas, y así de, ay, mami, qué rico, o sea, para que me recuerden con el aroma de rosas, ¿sí? Entonces, les digo, es dulce, pero no es mucho, es fresco, sensual, femenino. Gaby, tiene un testimonio que me gusta, si lo quieres compartir, Gaby, el de tus hijas. Sí, mis hijas ya son mujeres adultos, una de 33, otra de 31 y otra de 27, ¿no? Entonces, yo, muy linda, sale el splash o la bruma de rosas, y como a mí me fascinó, dije, se los voy a mandar. Entonces, están en la etapa en donde se sienten jóvenes, y a mí ya me empiezan a ver medio, pues me ven ya una mujer madura, ¿no? Entonces, dicen que lo vieron, es que esto me lo contaron ya después, que lo vieron y hay, pues es que es un perfume de viejita, ¿no? Casi, casi, ¿no? Sí. Entonces, dije, bueno, no lo supe en ese momento. Las vuelvo a ver, es que lo que pasa es que una vive, viven fuera todas. Entonces, las vuelvo a ver meses después, y me dicen, mamá, me dice una de ellas, mamá, ¿me puedes llevar una bruma de rosas? Y las otras dos inmediatamente. A mí también, por favor, ¿sí? Bueno, me contaron, ¿sí? Que esa situación de que sintieron que era una, un este, una, como una agua de colonia para viejitas, ¿no? ¿sí? Entonces, y dice la mayor, es que yo me lo puse, y bueno, me pareció que olía muy rico, pero como a los dos minutos me sentía sensacional, dice, me sentía, me dio algo, me dio algo, mamá, me dio algo, así como, me empecé a sentir de un bien, ¿sí? Y la de en medio, la de 31 años, dice, sí, o sea, cuando yo de plano ya estoy así como con la pila baja, la, la bruma de rosas. Las vuelvo a ver por tercera vez en Navidad, y tal cual tú, Clau, Andrea, mi hija, la de en medio, lo trae en su bolsa y lo trae para todos lados. Este, nomás espero que vean la oferta porque estoy segura que me van a decir, mamá, ¿sí? O sea, pero es algo, nuestros productos van más allá, de lo que huelen, van a nuestra autoestima, van a nuestras emociones, ¿por qué? Porque son holísticos, porque son, nos van a balancear emocionalmente. ¿Y saben qué? Regalen, o sea, regalamos esto, porque luego te regalan, no, no les voy a mentir, o sea, hay cosas que huelen ricas y luego te la pones y dices, híjole, o sea, para el baño está perfecto cuando, después de que salga tu hijo, ¿no? Que tiene enfermedad en el estupago, no, 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 hay unos que huelen rico, pero como que pierden el aroma con el tiempo y no tienen ningún efecto en el, en la emoción, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar rápidamente del deo íntim y del gel de soya. No vienen juntos, digamos, pero son para lo mismo, ¿sí? Bueno, el deo íntim, ¿sí? El deo íntim es un jabón para la higiene íntima, ajá. Eso es otra que para mí, yo siento que sentirte segura en parte está como hueles, ¿no? Entonces, tú te hueles a ti mismo y llega un momento en que ya no te hueles a ti mismo, pero a los demás sí te huele, ¿sí? Entonces, yo que tengo el olfato mega desarrollado, parezco perro, ¿no? Es horrible cuando alguien tiene mal olor, ¿no? Mal olor en cualquier área. Les puedo decir que les huelo los pies, les huelo cuando están menstruando, es horrible porque parezco perro, por eso les digo. No, no lo creé yo, me lo dieron, ¿no? Fue un regalo de la vida. Y, este, cuando tienen olor en las axilas, eso que es más común, ¿no? Pero lo otro que dices, ay, pues está tapado el calzón. No, sí huele, sí huele. Y, la verdad es que me han dado a probar otras cosas y no hay nada que yo haya encontrado que me quite el mal olor, ¿sí? El mal olor no es que tienes, no hueles a, no sé, a qué quieres oler, ¿no? Pero, digamos que te quite el olor durante todo el día y por eso dice que te mantiene fresca todo el día. Es seguro usarlo con niños, con niñas, ajá, mi hija lo usa porque también tienen olor, todos los niños también. Y te dura, híjole, de seis a ocho meses, ¿cierto, Gaby? No sé, mucho. Muchísimo. Necesitas nada más una, el equivalente a una moneda de cinco centavos, te lavas cuando te bañas, ¿sí? Te enjuagas, es externo, yo lo uso externo, o sea, es externo, pero es una diferencia. ¿Para qué más sirve, Clau? Bueno, ¿para qué más sirve? Sirve para que no te den, o sea, para evitar infecciones porque mantiene la flora vaginal balanceada. Ajá. Entonces, si lo usas todos los días, vas a ver eso, porque el mal olor tiene que ver también con un desbalance en la... en el pH, ¿sí? El flujo en exceso, digamos, también es un desbalance ahí y te va a evitar también infecciones en la vagina, en el... incluso para la... cuando haces pipí, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las infecciones urinarias, ¿sí? Entonces, porfa, 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 no andes buscando, ¿sí? Te va a salir... vas a decir, es que me cuesta 10 dólares, sí, pero te huele igual. O sea, o sea, tu olor cuesta 10 dólares, ¿no? Y este cuesta lo que cuesta, pero no te huele, ¿no? No, yo quiero... a ver, tú diles, bueno, nada más me gustaría decir que es tan bueno que se utiliza mucho en gente mayor para lavar heridas, para ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es altamente antibacterial. Ahora sí ya. Gracias. Bueno, aquí tengo el gel de soya, este lo tengo cerrado, el mío está abierto ahí, pero me traje el cerrado, ¿sí? El gel de soya, ¿sí? Y por eso hablábamos de la libido. El gel de soya es para lubricar el área vaginal, ¿sí? Entonces, dices, híjole, bueno, pero pues es que no tengo pareja. No, pero igual se te seca, ¿no? O sea, igual cuando llega en la menopausia o por cambios hormonales que no necesariamente tienen que ver con la menopausia, puede haber resequedad y si hay resequedad, se empieza a como irritar, ¿sí? Entonces, el gel de soya, algo que tiene es que no tiene olor, no es pegajoso, o sea, no te queda así como gel de pelo, ¿no? Que dices, yo ahora lo quito hasta que me bañe. No, no te queda pegajoso, ¿sí? Y tenemos un testimonio, Gaby, si quieres contarnos el testimonio de... Yo tengo una hermana, cuatro años más grande que yo, 63 años, que le dio COVID, ¿sí? Y me dice, una de las cosas es que me afectó más al estómago y a, pues, a todo lo que es la parte, la parte del vientre, ¿no? Entonces, dice que sentía que tenía cistitis, que tenía infección de vías urinarias. Se hizo dos veces examen de vías urinarias y salió que no tenía nada. ¿Saben qué era? Una exagerada resequedad vaginal, ¿sí? Que como están juntas la vagina y la vejiga se mimetizan, ¿sí? Entonces, yo le dije, tienes que usar un lubricante. Le recomendé, bueno, yo le recomendé porque a mí me lo han recomendado ginecológicamente, una crema que se llama Premarín, que tiene estrógenos, pero también le mandé el gel de soya, ¿no? Entonces, vaciada porque hace como un mes le dije, ¿cómo? ¿Cómo ha seguido? Vaciada porque decía, como algo irritante y me vuelve a dar cistitis, ¿sí? Cualquier cosa fuerte de sabor, cualquier cosa así, siento inmediatamente una sensación. Entonces, le pregunté hace un mes, ¿cómo vas? Porque esto fue hace como en octubre se enfermó. ¿Cómo vas? Me dice, es increíble, pero lo que me funcionó fue el aceite de, digo, el aceite, el gel de soya de yuc, dice, no sabes, me lo pongo prácticamente todos los días, y no sabes cómo me ha ido rezanando las paredes. Yo creo que se le rasparon las paredes de la, o sea, por el desbalance, por la infección, ¿sí? Por el virus, porque el virus está en todo el cuerpo, se le descompensó esa parte, ¿sí? Entonces, dice, no sabes cómo me he compuesto, estoy impresionada del producto, ¿sí? Dice, es como un producto creyente. Tenemos un testimonio, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? A ver, habla para que te escuche. Nos va a regalar un testimonio con adolescentes. Fíjense, ya habló Gaby de su hermana que ya tiene más de 60, creo, Gaby. Sí, 63. La vagina no está pegada a la vejiga. ¿Quisiste decir meato urinario? Ay, sí, pero no te preocupes. Sí, muchas gracias, Janet Panizo. No, así como es un doctor, lo que es la sensación es la misma, o sea, es la misma, se transfiere la sensación. Sí, se transfiere porque te limpias y no le das la vuelta, ¿no? Digamos, o sea, va todo, ¿sale? Pero gracias por instruirnos en los términos. Gracias. Glendy. Yo quería hacer un aporte rapidito hablando del gel de soya. Yo no he entrado en la menopausia, pero tengo varias clientas que dicen que cuando entran en esa etapa hay mucha resequedad vaginal. Y si no se lubrica, eso tiende a traer irritación, piquiña, infecciones y mucha, mucha incomodidad. Entonces, sería bueno que todas las que estén conectadas puedan empezar a adquirirlo y probarlo porque, afortunado o desafortunadamente, todas vamos a hacer ese camino. Y a veces esperamos a que ya estemos en crisis para como que hacer caso y decir, bueno, algún día me hablaron de los productos estos. Ese con el gel de soya. Y con los adolescentes, me voy a devolver un momentico para no perder el hilo. Muchas veces nosotros pensamos que el deo íntimo es solo para mujeres y es para toda la familia. En mi casa, yo creo que lo que más se ve, se circula aquí es el deo íntimo porque lo usa mi esposo. Los adolescentes también es muy importante que lo utilicen porque también tienen olores por todas partes. Entonces, el deo íntimo ayuda a que no se manchen las axilas. Si tienen acné en la espalda, el deo íntimo es maravilloso porque por todos los ingredientes que tiene. Y cuando hay heridas, si se llegan a hacer un procedimiento de la piel, se llegan a lastimar, también se puede utilizar el deo íntimo porque es un jabón neutro. Ustedes pueden encontrar este tipo de jabones, por decirlo de alguna manera, en la calle, pero no tiene nada que ver. Es un jabón que lejos de ayudar va a perjudicar el área íntima de las mujeres. Así que. Algo que quiero decir, perdón que interrumpa. Perdón, este no es el deo íntimo. Yo tenía el deo íntimo, porque yo estoy enseñando la leche de almendras como deo íntimo. Pero lo que me encanta del deo íntimo es que tiene un pH vaginal balanceado, un pH para... Está pensado para el pH vaginal, pero tiene un pH muy bajo. Las pieles con problemas son pH altos, entonces un acné, una irritación, etcétera, son pH casi 10. Entonces, por eso también es tan excelente. No lo van a encontrar en ninguna otra parte del mercado. Tengo clientas de hace más de 10 años, 15 años, que lo que me piden es deo íntimo regularmente, bueno, más otros productos, pero no les puede faltar el deo íntimo. Ok, seguimos con el gel de soya. Y bueno, o sea, el gel de soya, como dice Glendy, en algún momento lo vamos a usar. Y la verdad es que también mejora las relaciones sexuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya con la edad no lubricas tanto y te da una sensación como caliente, ¿no? Entonces dices, ay, pues sí, sí, quiero... O sea, a veces dices, híjole, me toca, ¿no? Bueno, sé. Y con eso dices, ay, me toca, ¿no? Me toca que me den. Entonces, la verdad es que está muy rico para todas estas situaciones. Lo puede usar el hombre y lo puede usar la mujer también, ¿ok? Bueno, vamos a continuar para terminar. Bueno, la sorpresa que les... Bueno, no sorpresa, pero lo que les queremos contar es que los aceites... Aceite de juice tienen una serie de productos, ya hablamos de un gel, ya hablamos de una crema, ya hablamos de un jabón, ya hablamos, sí, de una esencia para baño que es hidroterapia, ¿sí? Y también tenemos aceites esenciales puros, ¿no? Entonces, pero todo es... Todo está armonizado, todo es compatible, ¿sí? Siempre y cuando vayan para lo mismo. Entonces, algo que yo aprendí de mí misma que necesitaba también en esta formulita mágica es agregar unas gotas de aceite de geranio. Porque, así como lo pueden ver aquí en esta imagen, nos da un balance hormonal, nos va a calmar la mente. A veces, esos bandazos, ese te quita... A ver, y que se oiga, que se escuche bien, te quita lo pendulante, ¿sí? Esa es otra palabra. Pendulante, o sea, de estar en la emoción que quieres llorar o de... O sea, esos cambios tan radicales que a veces están sujetos, que también tiene que ver con las hormonas, Esos cambios nos los quita, nos da un balance. Pero también es excelente con la piel, ¿sí? Nos ayuda con la dermatitis, nos ayuda con la regeneración celular. Es excelente para la regeneración celular, para la cicatrización, ¿sí? Nos está equilibrando las hormonas. Es antibacterial. Es diurético y antiséptico. A ver, niñas, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Sí? Entonces, yo le pongo a este frasco, le pongo unas 5 o 7 gotitas de geranio, ¿ok? Entonces, además de que la combinación es deliciosa, lo nutro para que yo esté nutrida, para que yo esté bien, para que yo me sienta lo mejor posible, ¿sale? Entonces, ¿seguimos, Clau? Seguimos. Ay, a ver, vamos a seguir. Voy a seguir construyendo mi formulita, ¿sí? Ahí está el jazmín. El jazmín. Bueno, este es el de jazmín, ¿sí? Y yo le pongo un par de gotitas, unas 3 gotitas, ¿sí? Siempre le pongo la mitad de jazmín por los demás aceites, ¿sí? Si yo voy a usar jazmín, el jazmín es un aceite muy, muy intenso, pero lo que le decía a Clau, la semana antepasada yo traía una situación que me traía como drenada emocionalmente y se me ocurrió ponerme mi pendiente de aromaterapia y me puse justamente dos gotas de geranio por una de jazmín y sentí así como, había usado el trulop, me encantó el trulop, había usado el neroli, que soy muy de neroli, pero sentí como el jazmín, hagan de cuenta que me sacó del agujero, ¿sí? Me sacó del agujero y le decía a Clau, ¿se acuerdan de cuando hubo unos mineros, no sé, no me acuerdo si fue en Chile o en dónde, en qué país fue, que estuvieron atrapados y que lo sacaron como en una especie de cápsula después de quién sabe cuántos días estaban atrapados y no podían salir? Así sentí el efecto del jazmín, ¿sí? El jazmín te levanta, te saca tu feminidad, te saca tu seguridad, te saca lo mejor de ti y también es divino con la piel. Yo me acuerdo cuando empezamos Yuz, que no existía la línea del rostro y yo usaba crema de caléndula o crema de sanáctil en la cara y empecé a agregarle una gota de geranio y una gota de jazmín y a veces nada más le ponía jazmín y a veces nada más le ponía geranio y la piel me empezó, empezó a dar mi vitalidad al rostro, me empezó a dar, a brillar y me acuerdo que me decía, oye, traes el rostro muy bonito, ¿sí? Imagínense cómo la voy a haber tenido, la voy a haber tenido como de lagarto, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, eso te da vitalidad. Si quieres ver una piel viva, una piel sana, viva me refiero a llena de vitalidad, no viva de que se te raspo la piel, ¿sí? Si una piel llena de vida, ponle jazmín, una gota de jazmín por dos de otro aceite, ¿ok? Y bueno, lo puedes combinar con muchos aceites, es riquísima jazmín con bergamota, jazmín con geranio, el geranio se puede combinar con prácticamente todos los aceites. Entonces, yo te invito a que tú hagas tu fórmula, tu fórmula especial para sentirte bien. ¿Cómo le haces para sentirte bien? Y me refiero que sí te va a ayudar físicamente, pero sobre todo emocionalmente, ¿ok? Pero es que no lo deje para después. O sea, no lo deje de, ay, bueno, me voy a comprar ahorita el geranio, y luego se me acabó, y entonces, ay, ¿cuál era la fórmula que dijo Gaby? O sea, consiéntete. Hoy, hoy con todo lo de la pandemia, yo me pongo a pensar de, ¿qué es lo más importante? ¿No? ¿Qué es lo más importante para ti? O sea, tú y tu familia, ¿no? Entonces, la verdad es que vale la pena que te consientas, y nosotros ya lo probamos, o sea, ya no tienes que probarlo tú, ya lo probamos, sí funciona. Susi Colve dice que tiene un testimonio, sí, te pones en la cámara, Susi, y te doy la palabra más adelante, ¿ok? Bueno, mientras estemos bien nosotros, ¿cómo van a estar los de alrededor de nosotros? Bien. Totalmente. Ahí está. A ver, Gaby, si quieres contarnos. Bueno, yo les voy a contar, bueno, sigo haciendo, estaba haciendo mi formulita, este, no hay problema, con todo gusto, aquí tengo el sándalo, y el sándalo en Estados Unidos, ¿sí? Lo tenemos como un producto de edición limitada, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque antes no se consumía mucho, entonces ahorita justo está de promoción, promoción, normalmente vale 37 dólares, y ahorita vale 29.60 para los clientes regulares. Y si quieres ser o eres cliente del club, te va a costar 26 dólares. Es una delicia, niñas, aprovechenlo, aprovechenlo, aprovechenlo. Y luego, la bruma, ¿sí? La bruma que normalmente cuesta 23 dólares, este mes, por ser el Día del Amor y la Amistad, vale solo 18 dólares a los clientes regulares, y 16 dólares no es nada a los clientes del club, ¿ok? Los clientes del club, podemos ahorita platicarles un poquito, y el Deo Intim, para terminar, normalmente vale 47 dólares. ¡Ay, qué caro! No sé qué, aparte de todo, Just dona dinero a shelters de mujeres, de mujeres homeless o de mujeres maltratadas con la compra del Deo Intim. Dona 5 dólares por cada compra de Deo Intim, ¿ok? Y ahorita está en solo 37 dólares, 10 dólares más barato, ¿sí? Y si eres miembro del club, 33. Así que tú sabes si quieres ser miembro del club, o si quieres comprarlo de manera regular, pero está de modo especial y tenemos que aprovechar. Otra cosa, ahí dice del 1 al 28 de febrero, no se esperen, por el amor de Dios, al 28 de febrero, ni la próxima semana. Se están terminando los productos mucho antes de lo normal, así que por favor, órdenelos cuanto antes para que no se queden con la decepción de quedarse sin sus productos. Seguramente que hay mucha gente que se quedó sin varios productos como el Gardenia Nights, etcétera, ¿no? Entonces, chicas, a darle. Adelante, Clau. Ok, me faltó el gel de soya, ¿quieres que lo diga? Sí, 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 el gel de soya. El gel de soya, enséñalo, Clau, por fa, el gel de soya normalmente cuesta 24 dólares, ¿sí? Sí, pero cuesta ahorita nada más 20 dólares, ¿sí? Por 20 dólares vas a tener una satisfacción, una satisfacción, o sea, te vas a sentir bien, te vas a dejar de sentir incómoda. ¿Y cuánto costaba el precio del club que ya no alcanzé a leerlo? 18.36, ok, perfecto, por 18 dólares. Ahora sí, dejamos a Susi a que nos cuente, por favor. Gracias, Susi. A ver, Sus. Hola, chicas, ¿cómo están? Sí, quería compartirles que hace dos semanas empecé con el COVID, y bueno, por dicha gracias a Dios, Dios me ha ayudado muchísimo, pero en este caso el producto que más usé fue el de geranio porque resulta que mi pie se pone muy, muy seca y durante ese tiempo se me puso la cara roja, roja y empecé, mi pie se empezó como a caer. Entonces, escuchando acerca, en otras charlas de que el geranio te ayuda con las hormonas y todo eso, me empecé a poner y ya se me está poniendo la cara todo otra vez normal. Entonces, quería contarles esto. Pues ahí está, chicas. O sea, pueden, muchas gracias, Susi, muchas, muchas gracias. Y sí, o sea, sí, la vi hace dos semanas, creo que te vi, y sí, estabas muy roja, ¿no? Sí, ya no. Así es que, bueno, ya saben que lo pueden utilizar también para las arruguitas o arrugotas, ¿sí? Lo pueden combinar con las cremas. Muchas gracias, Susi. Bueno, vamos a terminar ya con esto. Gaby decía, si quieres ser cliente, por ejemplo, en una crema de enebro, te saldrían 41 dólares. Si eres cliente preferente, vas a tener siempre el 10% de descuento. En este caso, de este producto, te saldrían 36,90. Pero si quieres ser consultora, te vas a ahorrar, y además, bueno, obviamente te vas a ganar si es que lo vendes. La crema de enebro, que cuesta 41 dólares, a ti te sale en 30 dólares, ¿ok? Y si quieres ser anfitriona, te puede salir absolutamente gratis. Sí, ahorita estamos trabajando muchísimo el spa virtual. El spa virtual, eso que acabamos de hacer Gaby y yo, ¿sí? Que lo hacemos todos los viernes a través de Facebook, YouTube y Zoom, y también Instagram. Sí, hay varias chicas que lo hacen por Instagram. Son espas virtuales. Entonces, tú eres la anfitriona, invitas a tus amigas, ¿no? Le dices, oigan, tengo una amiga que nos va a hablar de mujer plena, por decir, y te vuelves nuestra anfitriona. Y así es como tú te puedes llevar los productos gratis. Y la otra que, bueno, obviamente también a través de hacer esto es Únete con nosotros, Ayus. Estamos abriendo, estamos abriendo nuevas áreas en Estados Unidos. Así es que, si no haces, si estás escuchándonos, conoces a alguien que vive en la montaña de Utah, que nadie ha oído hablar de ella, ¿sí? Y entonces dices, híjole, voy a decir a mi amiga, que vive ahí en Alaska, ¿no? Que ahorita se va a estar congelando. A ver si le interesa, déjales saber porque tenemos, les vamos a regalar todo este mes un eucalipto adicional, ¿sí? A todo lo que se puede ganar. Así es que tenemos productos siempre para regalar, para que la gente que es nueva vaya probando nuevos productos y pueda contagiar a otros de los beneficios de los productos. Así es que, bueno, con esto las dejamos, chicas. Ya terminamos. Vamos a leer lo que tenemos en el chat. Dice, dice por aquí, tenemos muchas cositas. Qué lindo, porque soy, ya está muy bien. Contestaron muy bien. Dice, yo le puse un chorrito de sándalo en el difusor y a todos les encantó. Sí lo pueden hacer, nada más que los aceites de hidroterapia son más viscosos. Entonces, cuando los utilizan en los difusores, siempre limpien bien para que no se tapen los microollitos que son lo que saca el difusor, ¿ok? Si lo limpias bien, no vas a tener ningún problema, pero sí, sí huele espectacular. Yo creo que, híjole, no sé. Es que hay muchos que huelen muy rico, pero ese huele espectacular. Yo me lo pongo en el pelo así para cuando se me esponja, este, le pongo, me pongo, me pongo las manos y me pongo el sándalo y me queda precioso. De mi mamá igual. Ayuda para las líneas de expresión. No sé cuál estás preguntándole a ti, pero si es el sándalo, no. Es el jazmín sí, el geranio sí, pero no te lo pones directo. Hay que mezclarlo con alguna crema y si es de jus mejor porque sabemos que la combinación va enfocada a eso, ¿no? Me acabo de conectar. ¿Para qué sirve el sándalo? Magda, si quieres te mandamos la grabación, está en la primera parte. Pero bueno, básicamente es un afrodisiaco y te sirve para nutrir la piel, ¿ok? A mí me lo compran como perfume, el splash de rosas. Ayer probé una bruma y me encantó. A mis niñas les encantó. Las dos querían que se los regalara. Hay que regalárselos, ¿sí? Tienen aceite de cedro buenísimo para el cabello, pues lo fortalece el folículo piloso y ayuda a evitar la caída del cabello. Sí, el splash, la bruma. La bruma de rosas. Dice, a mí me dura, estamos hablando del de hoy en time ahora, me dura de nueve a doce meses si lo uso solamente yo. Y claro, yo como lo tengo en mi baño y lo usamos mi hija y yo, entonces nos dura seis meses. Muchas gracias, Jain. Dice Sol, te sientes muy fresca todo el día, ¿se puede usar diario el de hoy en time? Sí, es para usarse diario, de hecho, ¿sí? Y vas a notar la diferencia. O sea, si algún día se te olvida, te vas, o sea, en la noche te vas a acordar de... Amor. Mi, mi, chiquillas, por favor. Escuchar a una conferencia. Ay, chiquillas, por favor. Ay, chiquillas, por favor. Gracias. Ya resolví. Mi amiga tenía cistitis y le ofrecí de hoy en time, pero me dijo que sus principios no le permitían gastar eso en un jabón. Le expliqué todos los beneficios del de hoy en time y le di algunas muestras. Supongo que ya se le ha terminado porque me contactó para ordenar su de hoy en time. Ya no le importó el precio porque se ha sentido mucho mejor y dijo, este producto es muy bueno y me sirvió. Aparte, si divides el precio, ¿cuánto está ahorita? ¿En 30 dólares? ¿37? Divídelo en los seis meses que te va a durar el año. Te dura casi el año, por lo menos nueve meses. Por lo menos. No, 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 no tiene sentido no cuidarse, ¿no? Ah, dice Gaby, entonces la crema de Gaby es loción de almendras, sándalo, gerano y jazmín, ¿correcto? Sí, así es. Ustedes denle el balance que quieran, ¿sí? ¿De acuerdo? Y luego dice Glenda, que hay perfumes muy costosos que tienen sándalo, sí, sí, el sándalo es caro, o sea, el sándalo es bien caro, viene, el de nosotros viene de India. Ok. Una pregunta, ¿con qué crema se mezclan el geranio para la cara? Tenemos productos para la cara, Angélica Rojas, no sé quién te invitó, pero ¿quieres contestar? Yo quisiera contestar ahí, si puedes, la recomendación es, si vas a usarlo para la crema, como en tu rostro, es una gota por bote, ¿sí? O sea, por frasco, no es una gota aquí, ¿sí? Porque si no es muy, es demasiado, ¿ok? Entonces, y bueno, nosotros tenemos una línea espectacular del rostro, que para mi gusto ya no necesita nada, ¿sí? Yo ya no le pongo, pero a veces que necesitas un empujoncito, por ejemplo, yo lo tengo, uso el jazmín y el geranio también en el tónico, tengo mi tónico del rostro en un atomizador y le pongo una gota, ¿ok? ¿sí? Y ya con eso, pero, o sea, es una micro dosis, digamos. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, contacta con la persona que te, por favor, podrá pasar las láminas de oferta de nuevo, claro que sí, por favor, contacta a la persona que te invitó, ¿sí? De verdad, si tienes alguna amiga que vive en algún otro, en algún otro estado, ¿sí? Y que no haya oído de Yus, dile que tú conoces a una consultora, o si tú eres consultora y dices, híjole, nunca le he hablado a Pulanita, háblale porque estamos abriendo nuevos estados en este momento. Así es que vale la pena que inicien su negocio, porque ya saben cómo va a tener la oportunidad de desarrollar esa área y ganar mucho en el camino. Muchísimas gracias a todos. Aquí está la imagen del 20% de descuento. ¿Se va a quedar grabado? Sí, está grabado. Tenemos un grupo que se llama consultoras y líderes Essential Edelweiss y también lo bajamos por algunos canales. Gaby Vargas tiene un canal, ¿cómo se llama tu canal, amiga? Gabriela Vargas. Gabriela Vargas. O Gaby Vargas. Él se llama Claudia Pureco Swiss Just, ¿sí? Y también tienen, o sea, algunas otras líderes, sí, puede ser nuestro, pero si tienes ya alguien que te invitó, que te mande las ligas de ella, estaría muy bien. Y pueden ordenar obviamente online, que es bien fácil. Y les agradecemos a todos que nos hayan acompañado el día de hoy. Déjenme checar a ver si no tenemos preguntas en el, en el. Ok, y mientras tú checas, yo nada más voy a decir, los productos que están ahorita es para sentirnos bien. Si yo me siento bien, voy a poder estar bien con el resto de mí. ¿Sí? ¿Y eso cómo se llama? Se llama mujer plena, ¿no? Sí. Entonces, date el permiso, date el permiso de sentirte bien, porque creemos que la mujer tiene que ser el tapete de la entrada de la casa. No, 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 O sea, no va por ahí, porque para poder dar, tenemos que estar bien. Adelante, Claudia. Dice Brenda Moreno, que estiran de Chile los, los mineros. Eran 43, guau. El geranio que lo ama, me encanta Claudia, dice Elsa Adriana, y en embarazadas también pueden usar la leche de almendras, ¿ok? La leche de almendras es un, es tan segura y es tan rica, y te deja la piel suave y sin grasitud. Así es que estaría lindísimo que nos mandaran de repente, alguno de sus testimonios, con su brazo así todo reseco, ¿no? Y los codos, que yo los tenía, no, 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 no feos. Mi hermano decía que tenía codos de bolillo, con eso se me quitó. El precio no importa si es para, dice, para sentirte bien. Totalmente, gastamos en tantas cosas, tantas cosas que dices, híjole, ahorita estamos haciendo un ejercicio de deshacernos de las cosas que no nos sirven. Ahora, súmale, ¿no? Y dices, y no me quiero gastar en un deo íntimo. Bueno, pues que te huela el aquelito, ¿sale? Glendi, ¿querías decir algo? Sí, yo quería decirles que todo esto que están viendo en línea, que nos presentaron Gaby y Claudia, no tenemos competencia. Estos productos son europeos, son suizos, hemos ganado premios, o sea, me incluyo porque, porque yo represento también la marca. Ustedes pueden ir a comprar un jabón íntimo en cualquier farmacia de acá, pero no hay comparación. O sea, como nuestros productos, les puedo decir con la plena confianza, nunca van a encontrar un sándalo de mejor calidad o con, o con más, ay, ¿me ayudan? Con más puro que el sándalo de nosotros. Por eso les decimos que rinden muchísimo los productos de nosotros porque son muy concentrados, no tienen rellenos como para hacer negocio, que esa es la tendencia de los europeos. Esta es una empresa seria desde 1930. Tenemos más de 90 años en el mercado, estamos en muchos países, así que pueden comprar con toda la tranquilidad de que lo que les decimos que van a hacer estos productos, lo van a hacer, que ya está comprobado y que están garantizados. Y también garantizados además. Yo en los cinco años que llevo con Yus, nunca he tenido una persona que me haya devuelto ningún producto, gloria a Dios, espero que no tenga el primero, pero si llega a pasar, la empresa nos da garantía de lo que, lo que ustedes van a comprar. Así que pienso que eso es muy importante decirlo porque ustedes pueden decir, ay, sándalo, yo lo consigo, no sé, en la tienda o en otro lugar que no sea Yus y no es la misma calidad. Esta es nuestra salud y con la salud no se, no se juega. Lo que dicen ahorita ya es uno gasta en bobadas, en otras cosas. Hay que cuidar la salud mientras la tenemos y tratar de parar esas hojas, esas agujas del reloj, de que si tenemos algo y nos podemos sentir mejor, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora más que nunca. Que se compró el tea tree, o sea, dijo, ay, no es que no me puedo gastar 40 dólares. O sea, sí puede, porque obviamente, ¿no? Me dijo, sí puedo, pero no quiero. Entonces fui y me compré uno de 7 dólares que me vendió una amiga, ¿no? De otra marca. Dice, obviamente, ¿cuánto creen que me salió el tea tree? Ah, si estábamos en una reunión, ¿no? Entonces, pues 7. No, me salió 47, porque el de 7 ya no me sirve y tuve que pagar 40, entonces ya no pagué 40, pagué 47 dólares, ¿no? entonces la verdad es que no, hay que invertir el dinero en donde valga la pena, ¿sale? Entonces, bueno, muchas gracias Glendy, gracias a todas las que están conectadas, gracias Gaby, si quieres pedirte. No, gracias, gracias, gracias y estamos a sus órdenes, pero esto a mí me ha servido en lo personal para ayudarme a conocerme más a mí misma y a sentirme bien y a funcionar mejor en el mundo. Les mando un abrazo. Bye chicas, muchas gracias, les mandamos la grabación al ratito por si la quieren volver a escuchar. Gracias. Una pregunta, tienen una pregunta. Sí, por favor, está súper interesante, es todo muy bueno. Gracias.